princesas gracias por estar aquí en un videito hoy les voy a mostrar algunas cositas que estoy sacando y que voy a tener a la venta por si a ustedes les interesa algún producto aquí abajo les voy a poner mi facebook donde voy a estar haciendo los pedidos va a ser el costo del producto más el envío por correos vamos a empezar con estas pinzas en 25 pesos estos son de unos lindos conejitos tengo este que es de unos unicornios cada uno contiene 10 piezas y aparte trae su listón porque son guías para poner y decorar sus fotografías tengo este que es otro modelito de unicornio tengo este que es de unas llamitas y tengo este que es de cactus este cada uno tiene costo de 25 pesos la pieza ahora sí vamos a comenzar con las alcancías y botecitos de prichos tengo este que es de la colección de la gatita miau en qué bonita está los puse todo en una bolsita porque no quiero que se me llenen de polvo y les llegue bien a su domicilio entonces tengo estas latitas esta es una alcancía esta no es alcancía es un botecito de la colección de sandía de pink colada y también tengo la de la sirenita después tengo estos paquetitos de sobrecitos estos son de papel de la colección hay no me acuerdo esta silla no me acuerdo como le quité la etiqueta no recuerdo pero vienen las bolsitas de papel todos estos artículos ya tienen un costo de 35 pesos tengo de la sirenita estos para los mofins trae cuatro piezas de los mismos tengo este que es de la colección de you and me de la de san valentín pero de la colección de comida y tengo estos que son de la colección de dulzuras igual cuatro piezas vienen los cupcakes también tengo estucheras de la colección de bob esponja tengo estucheras de estas de la colección de puerco spin tengo otra estuchera de esta de hello kitty y esta creo que era de buenas vibras igual 35 pesos cada pieza ahora sí que estuve escombrado y saqué varias cositas no terminé así que no sé si vaya a sacar más cositas tengo estas pinzas de la colección lindo y querido estas pinzas de cactus de la colección cactus ya veritos de la colección cactus este incluye luz es cubre llaves de ese cubre llaves también tengo de la colección de parís aquí viene la luz ya veritos y cubre llaves de la colección pavo real tengo esta llavecita bueno más bien es un destapador de la colección de gatito tengo unos aretitos también de la colección de salvaje tengo imanes de la colección de aguacatito de la colección de sirenita trae 5 cada pieza de los imanes y por último de imanes tengo de la colección de mandalas tengo otros botecitos de la colección de cactus de este trae 2 son 2 pastilleros tengo unos separadores de la colección de pin colada tengo unos separadores de la colección de pin colada son magnéticos trae 5 piezas tengo unos separadores de documentos sujeta documentos más bien trae las piezas de los tucanes garzas este trae unos moñitos de la colección girly tengo cintas decorativas de la colección de osito estos son nuevos no los he abierto no los voy a ocupar por eso es que los estoy sacando también tengo cintas decorativas de la colección B-free esto trae tonos de rose gold de las alitas de esos mismos también tengo el de Bob Esponja tengo este de estrellas tengo este de la colección de sirenas y por último de cintas tengo de la colección de la gatita de gomitas tengo este de emoji trae 4 piezas y vamos a empezar con los cuadernos más bien vamos a empezar con las agendas perpetuas que no tienen apuntado el año también tengo esto de preciosos momentos ya que se viene la temporada de las agendas de esta colección de momolang de molang tengo estos mini diarios de unicornio que traen su candadito de este que es de destroyer y de las princesas todos estos incluyen su candadito y sus llavecitas los cuadernos que tengo ahorita son de la colección de Be Wonder este de pasta dura tengo este de melón digo de sandía esta es pasta dura pasta dura también tengo este que es de kawaii igual de Be Wonder de pasta dura es que ya tengo muchos cuadernitos y no les estoy dando uso por eso los estoy sacando este de regreso a clases todos estos estos tienen un precio de 35 pesos igual este es de Be Wonder de la colección Be Wonder también es pasta dura y también tengo el de la colección de Bob Esponja tengo stickers de efecto globo de estos de la colección de osito de gomita tengo estos de vaquita y tengo de la colección de kawaii de las lechitas tengo estas tablitas que son para los documentos tengo estos dos modelitos cada pieza 35 pesos tengo portadocumentos este es para ponerlo en un folder y viene así con tres espacios de folders de folders también tengo de la colección de mandalas este mini sobre más bien este viene más pequeño de esta colección traía este que era más pequeño el sobre de la colección de mandalas paquetes de sobres de la colección de unicornio este contiene dos piezas todos vienen cerrados vean por eso no les estoy dando uso los quiero sacar de la colección de bob esponja este también creo contiene dos piezas mochilitas tengo esta de la colección de flamingo y la mochila igual de la colección de kawai tengo un portarretrato de hello kitty set de percheros de la colección de sueños creo me parece ano de lettering de la colección de lettering trae tres percheros igual también viene cerrado les comento que hay cosas que compro ya estoy comprando muchas cosas que ya no estoy abriendo ni estoy ocupando entonces prefiero irlas sacando hacer espacio porque ya no tengo espacio tengo este mousepad de la colección de salvaje de la carita de la leoncita tengo este colgante decorativo que dice sueña trae sus plumitas aquí es de maderita tengo notas adhesivas de la colección de perezoso también tengo de la colección de dreams de la colección de querido diario y colección de mandalas de estas de estas tengo notitas igual 35 pesos cada pieza tengo el set de cucharitas navideñas del año pasado que traía el unicornio y al santa igual están cerradas tengo stickers con agüita de la colección de barbie estas que son imanes imanes de la colección cool y por último de también de imanes tengo este de la colección de frases tengo esta plumita de la colección lindo y querido en forma de llave tengo pinzas de madera de la colección de sirena de la colección regreso a clases de maderita también tengo este de la colección yuan mi del día de san valentín maderita hay maderitas de la colección de aguacatito popotes de la colección ajolotito igual sin abrir no los ocupe y clips de la colección de navidad del año pasado de la colección del hola oso de la colección be wonder y de la colección salvaje entonces si les interesa algún artículo pónganse en contacto conmigo en mi facebook se los voy a poner en la descripción va a ser el costo más el envío por correos de mexico ya saben que si les gusta el canal los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo del canal y si les gusta el contenido también déjenme un like a mí me ayudaría mucho y ya saben que nosotros nos vemos en un siguiente vídeo bye